Desde este viernes y hasta el próximo lunes, calle Bulnes entre Diego Portales y Claro Solar pasará a ser un paseo peatonal. Esto permitirá que los traseúntes puedan acudir hasta el centro de Temuco para realizar sus compras navideñas con mayor seguridad. La medida se extenderá entre el 21 y el 24 de diciembre desde las 9 de la mañana para descongestionar las veredas de la capital regional. Efectivamente hemos dispuesto por varias organizaciones una previa coordinación y se va a proceder al cierre de calle Bulnes entre calles Portales y Claro Solar. La idea es que quede una especie de paseo peatonal producto de las fiestas de fin de año y principalmente las compras navideñas. Otorgamos más seguridad a los peatones, más seguridad también a la gente que está haciendo sus compras respecto de sus pertenencias y evitamos aglomeraciones en estos importantes dos cuadras del centro de Temuco. La iniciativa se centra netamente en un tema de seguridad, porque con el aumento de desflujo de gente por las veredas aumentan los delitos en ese sector de la comuna, por lo que habrá mayor fiscalización. Bueno, sin duda esta es una decisión que hemos consensuado y conversado con el Ceremi. Van a ser cuatro días en que estas dos cuadras van a estar cerradas, pedimos comprensión a los conductores, pero también vamos a dar un mejor espacio a los peatones que van a estar desarrollando sus compras. Por otro lado vamos a tomar algunas medidas adicionales de control y fiscalización dentro de estos espacios, de manera que no sean los ambulantes los que se tomen en el espacio, sino que sea la gente con seguridad para comprar durante esta fiesta. Este viernes desde las 9 de la mañana los vehículos que transiten por el centro de Temuco deberán utilizar vías alternativas a Bulnes, ya que por cuatro días la vía será exclusiva para los peatones.